Vamos a hacer la jugada Ira, te la mandas a tu compañero, te la toca, la mandas al otro lado y corres al centro, ¿ok hijo? Pero si me la toca pues ni que fuera gay Oiga Pro, pero pues... ¿Qué? ¿Qué? No, nada que tengo algo en el ojo Este no, no, si puede tu compañerito Ira, a ver hijo, hácesela, vamos ¡Dale pelos! ¡Gracias!